Si te atreves, hoy nos vamos a una cita aunque sea escondida Tú me gustas, de hace tiempo, disculpa la propuesta atrevida Yo sé que tú quieres y no lo puedes negar No te hagas la timidad, imagínate la intimidad Toda la noche, haciéndolo bien despacito Toda la noche, el olor de tu cuerpo Perfumando el coche, y aunque sé que eres prohibida Quiero que esta noche sea mía, toda la noche siendo mía Imagínate, yo mordiendo tu boca en los cristales Del sudor que le acotas Imagínate, que te quito la ropa Después que a los dos suba la nota Toda la noche, haciéndolo bien despacito Toda la noche, el olor de tu cuerpo Perfumando el coche, y aunque sé que eres prohibida Quiero que esta noche sea mía, toda la noche siendo mía Esa cinturita, esta hecha pa' mí Mándame en location, que yo voy por ti Si vienes conmigo, no te vas a arrepentir Y si quieres, cuando quieras, podemos repetir Y si quieres, cuando quieras, podemos repetir Toda la noche, haciéndolo bien despacito Toda la noche, el olor de tu cuerpo Perfumando el coche, y aunque sé que eres prohibida Quiero que esta noche sea mía, toda la noche siendo mía Toda la noche, haciéndolo bien despacito Toda la noche, el olor de tu cuerpo Perfumando el coche, y aunque sé que eres prohibida Quiero que esta noche sea mía, toda la noche siendo mía Oh, oh yeah Bachata, pop y walk, yeah El ticket, let's go Derek Vinci, The Cold Breaker E-Q-S Toda la noche, imagínate tú y yo Toda la noche, cayendo juntito en la tentación Toda la noche, haciéndolo romántico Don y lo sano Oh, oh, oh Toda la noche, haciéndolo bien despacito Toda la noche, el olor de tu cuerpo Perfumando el coche, y aunque sé que eres prohibida Quiero que esta noche sea mía, toda la noche siendo mía De España pa'l mundo